El jueves, posterior a la solemnidad de Pentecostés, en algunos países, se celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Margarita Ramírez pertenece a la parroquia bajo su protección en Tegucigalpa y nos cuenta el significado de esta fiesta espiritual. Hoy nuestra cuasi-parroca está de fiesta. Celebramos a nuestro santo patrono, Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Para mí hoy es un día muy especial, porque Jesucristo es ese ser que me espera cada día con los brazos abiertos, ya sea en la egoaristía, en mi casa, en mi rato de oración. En la arquidiócesis de Tegucigalpa, el templo está ubicado en la colonia Villa Olímpica y fue fundado hace más de 22 años, según los pobladores. En esta pandemia no han dejado la evangelización y la fe se vive con intensidad y alegría, afirma doña Marta Oseguera. Pero lo más maravilloso es sentir la presencia, el abrazo de Cristo Jesús, que me ha consolado, me ha fortalecido y me ha levantado, y sigue tomándome de su mano y encaminándome a la Eucaristía. El sentido principal de esa fiesta es recordar que por el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo. Con él constituimos un pueblo sacerdotal, profético y real. Ana Figueroa es testigo de lo difícil que han sido estos días, pero Jesús le ha fortalecido. Recibíamos la Eucaristía a diario. La vivíamos con una gran fe. Nos llenaban de fortaleza, de paz, de paciencia. Nuestro hogar se convirtió en una pequeña iglesia doméstica. En este día que se conmemora esta fiesta, se pide que se rece de forma especial por las vocaciones sacerdotales y la perseverancia de los presbíteros. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradicamos el coronavirus, les informó Eddie Romero.